Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Bueno, pues vaya, vaya con Laporta, vaya con ese Laporta desconocido, con ese intruso que se ha metido vestido de Laporta en el club, porque no tengo palabras para describir lo que este señor me ha hecho sentir en esta charla que ha tenido en Barça One, en este podcast, en el que tiene la desfachatez de hablar de Xavi como si fuese un don nadie, ¿no? Un Xavi que tuvo que despedirse del club en la última rueda de prensa que ofreció a los medios, diciendo que encima, encara que no creyé, us trubaré a faltar, eso le dijo a los medios de comunicación que habían ahí, que rompieron a aplaudir, y luego se fue con un visca Barça con los ojos humedecidos, y eso es lo único que nos queda a los culés del recuerdo de Xavi como entrenador del Barça. Y este señor sale ahora, ahora, después de no sé cuántas semanas, creo que ha sido dos semanas, ¿no?, que ha estado calladito, a decirnos que, bueno, que al parecer Xavi habría cambiado el discurso, que ya no creería tanto en los jóvenes, utiliza a los jóvenes de forma demagógica para defender su postura, para defender, digamos, para defender de cara al barcelonista más purista, por así decirlo, por el barcelonista que va como loco, porque saquemos a todas las estrellas del filial, para que, claro, los barcelonistas tienen que tener cuidado, porque se piensan que en la masía, que hay mucho talento, de la masía tiene que salir un mes y cada año, y esto no es así. Aquí hay que darle minutos a muchos futbolistas, hay que trabajarlos muy bien, hay que darles herramientas para que se desarrollen, que se vayan adaptando al estilo de juego, un estilo de juego nuevo, un estilo de juego que estoy convencido de que va a ser, bueno, espero que sea híbrido, pero tengo la impresión de que para, por lo menos, sacar puntos de forma rápida va a tener que ser absorbido por todos los futbolistas de forma muy rápida, y eso conlleva, pues, un riesgo muy grande, porque tengo la convicción de que vamos a ganar muchos puntos, pero muy probablemente en las primeras jornadas vamos a perder muchos también. Tengo la certeza de que vamos a empezar la temporada bastante mal, vamos a tener que ajustarnos rápidamente a ese nuevo estilo de juego que propone Flick, porque hay que recordarle a este señor que si quiere cambiar, si quiere cambiar el estilo de juego, de toda la estructura deportiva que tenemos en la masía, y que lleva instaurada en el club desde no sé cuántos años ya, y que dentro de esa masía se explica a los chavales cómo se tiene que jugar al fútbol, cómo se tiene que, bueno, el juego de posesión, la posesión del balón, quiero decir, el juego de posición, la presión alta, el despliegue ofensivo y la anchura del campo, esos conceptos tan claros, el juego colectivo, creativo que tenemos nosotros como club, pues para demostrar ese poderío que demuestra el City, por ejemplo, pues, claro, todo esto si lo quieres cambiar, ya lo quieres convertir en un correcuitas, que le llama a Cataluña, bueno, ir corriendo de un lado para otro, haciendo aquí lo que hace el Madrid, o haciendo un fútbol más vertical, con una movilidad del balón y un ajuste técnico-táctico de todos los que forman parte del equipo, pues tengan que salir a otro tipo de juego y tengan que habituarse a otra forma de atacar, pues, bueno, vamos a ver, y claro, ¿por qué me preocupa? Pues porque, claro, uno, él es presidente, él podrá hacer muchas cosas bien como presidente, pero tenemos que dejar que sean los que conocen deportivamente las raíces del club, no tanto Deco, que quiso instaurar la política de aparcarle el autobús trayendo o queriendo traer a Mourinho, como también lo hizo Rossell en su tiempo, bueno, esto no es filosofía cruifista de Johan Cruyff, esto no es cruifismo, esto no es guardiolismo, esto no es a lo que hemos jugado ganando tantos títulos, entendemos parte del barcelonismo que entendemos que esto lleva tiempo, que es un proceso largo, que es un proceso muy trabajoso, que sí, que efectivamente necesitamos de jóvenes promesas, que tenemos que darle minutos a los chavales, que tal, pero bueno, también el club tiene que trabajar para darle a los entrenadores por los que apuesta las herramientas necesarias y los futbolistas que pide para que puedan desplegar al fútbol que se supone que tienen que practicar. Ahora claro, ahora te viene Flick, que se le agradece muchísimo el esfuerzo, que se le agradece muchísimo ese barcelonismo que lleva, las ganas de entrenar, que ha dicho que no a mucha gente, yo esto lo pongo por delante, gracias Flick, gracias por el reto, gracias por tus ánimos, gracias por todo, por lo que vas a intentar hacer en el club, pero no hay que olvidar que aquí se han hecho las cosas de diferente manera hasta ahora, y no entendemos muy bien por qué, entonces claro, que tú esto te lo cambies de repente de la noche a la mañana a un presidente porque se le pone en la punta del zapato que tiene que ser así, o que Deco le dice, no, no, pues mira, es que ahora Xavi me ha pedido que cambiemos a cinco jugadores, tenemos que fichar. Ha dicho una cosa muy buena, como es habitual Mr. Seitan en su vídeo, que al final del vídeo este que ha subido sobre la puerta, que probablemente todo este circo que se ha montado de darle primero ratificar a Xavi en aquella esperpéntica rueda de prensa y luego posteriormente sacarlo por la puerta de atrás, se pueda deber prácticamente al hecho de que no pueda el presidente, el club, permitirse hacer fichajes del nivel que quizá Xavi requería, que le deja entrever con aquellas palabras de que Xavi cambió el discurso y que él quería hacer un cambio brutal en la plantilla, pues lo deja un poco mal, porque parece ser que Xavi hubiese pedido que Lewandowski saliera, que este saliera, claro, si te cargas a Lewandowski tienes que traer a otro nueve de calidad, porque te tienes que gastar la pasta. Si no te vale Rafiño, no te vale quien te pueda bailar, bueno, está claro que no le vale tampoco Torres, porque no lo ha utilizado para nada, tampoco le valía seguramente yo a Félix, tampoco le valía, ¿qué te puedo decir? No sé, hay muchos jugadores ahí que, a pesar de las bajas que teníamos, pues no le han valido a Xavi, bueno, es lícito que el chaval diga, bueno, pues a este, a este, a este, no lo quiero, tráeme a otros, y si no lo puedes hacer, como dijo él en rueda de prensa, esto no es como hace 20 años que el entrenador venía, te decía quiero a este, quiero a este, quiero a este, quiero a este, y te lo traían, aquí no, aquí tú ahora vas a hablar con el presidente, el presidente se pone a llorar, te dice que no estamos en la norma del uno a uno, te dice que no sé qué, te dice que tenemos que apostar por los jóvenes, te dice lo que la mayoría quiere escuchar. Está en un rollo de populismo muy feo, muy desagradable, muy yech, small yech, y no me gusta nada, tengo que decirlo así, tíos, tengo que decirlo así, y no me gusta nada el rumbo que está tomando Laporta en los últimos tiempos, o sea, es que es un, es un no parar de decepciones, me da mucha rabia porque lo hemos tenido que estar constantemente defendiendo para mantener, digamos, humildemente, pues, entre todos, entre toda la comunidad esta que tenemos así de barcelonistas más o menos sensatos, un poco de calma y apaciguar las aguas, ¿no? Sabemos que hay muchos haters por ahí, muchos creadores de contenido, pues, con mucha malicia y con mucha toxicidad, que lo que hacen es enervar los ánimos de los pobres barcelonistas que no se enteran de nada, hay que decirlo así, y, claro, es triste para aquellos que hemos estado, pues, aquí a capa y espada, dando la cara, o vestido de Batman, me da igual, pero partiéndonos la cara por el proyecto que se suponía, se suponía, daba yo por entendido, que Laporta había, por el que había apostado, cuando dice, bueno, me voy a cargar a Koeman y voy a traer a Xavi, pero, hombre, ya, claro, si yo ya entiendo que tú te tuviste que comer a Koeman porque ya te lo habían fichado antes de que tú llegaras, si yo ya entiendo que luego le quieras dar una oportunidad a Xavi, te gane la Superliga, te gane la Liga, y luego te haga una temporada donde tú mismo has visto cómo nos han robado, tú mismo has visto la cantidad de lesiones que hemos tenido y que te sumes, que es que, claro, es que parece un consumidor de contenido de, yo qué sé, tío, de Marvel o de todos estos canales en los que echan la culpa a no sé qué, tíos, porque es que esas cosas se ven clarísimas, esas cosas se ven clarísimas. Si tú entiendes de fútbol, Laporta, si tú entiendes de fútbol lo suficiente como para tú decir tráeme a Flick, que Flick es lo que yo quiero, tú no me puedes decir a mí que Xavi ha fracasado porque el nivel de los jugadores o el físico, la resistencia y todo lo demás que tú quieras achacarle a sus jugadores no han dado el nivel porque los entrenamientos son malos, porque no se les está metiendo intensidad, porque no te aguantan, tío, no tienes ni puta idea. Te lo tengo que decir así a ti también. Se lo digo a los monetizadores de odio. Se lo digo a todos los trolitos estos que no tienen ni idea de fútbol. Y te lo digo también a ti, señor Laporta. Te lo digo también a ti, tío, porque me están tocando mucho los huevos con esto y parece ser que te estás sumando a toda esta cantidad de rumbrología que hay en torno al estilo del Barça. Claro, yo entiendo que también deben haber muchos fracasadillos por ahí, ¿no? Que ven al City gastándose una millonada, dos mil millones de euros que se han gastado ya en no sé cuántos años que llevan, que deben ver ellos que necesita todo eso y aún así jugando con la excelencia, teniendo al mejor entrenador que mejor domina la idea del cruifismo, poniéndonos y siendo muy puristas, o sea, siendo, tirando de manual de lo que significa el cruifismo, el cruifismo no es jugar a lo que juega Flick. En esto tengo que estar en desacuerdo con Mr. Seitan. No me escucharéis muchas veces decir esto, pero tengo que decirlo. El estilo de Flick no es cruifista. El estilo de Cruif, Cruif, en su libro, en declaraciones, en el estilo de juego que siempre ha querido implantar en el equipo, en sus, ¿vale? En su filosofía de juego estaba siempre la posición. El jugador no corre. De hecho, Paco Sirulo también lo dice en sus libros. Correr molesta. Si no nos gusta correr, ¿qué hacemos? Jugamos con la cabeza. Jugamos adelantándonos a las situaciones, escaneando el lugar en el que estamos jugando. Sabemos dónde tenemos que pasar el balón, sabemos los espacios que tenemos que crear, tenemos los espacios que debemos ocupar. Es todo tan posicional, es todo tan estratégico, es todo tan... Le falta ese punto, cierto, cierto. Le falta ese punto de, por ejemplo, Ancelotti, ¿no? Ancelotti, cuando, después de que Guardiola dejara al Bayern, Ancelotti lo primero que hizo cuando cogió las riendas del equipo, Guardiola se marchó al City, pues al entrenar Ancelotti al Bayern de Múnich, ¿qué hizo? Quitó los rondos. Y tú dirás, hostia, ¿quitó los rondos? Un equipo así, ¿qué tal? Pues sí, sí, quitó los rondos. Y él consideró que esto era bueno para darle más libertad a los jugadores. Yo estoy convencido de que los entrenamientos del Real Madrid no tienen rondos. ¿Por qué? Porque el rondo lo que hace es que, como que aprisiona y mete en una jaula a los chavales, o a los jugadores, de forma que no explotan del todo su creatividad. Y eso el Barça, sí que es verdad que se les da cierta libertad para que sean, pues como a Messi, ¿no? A Messi le decía, claro, ¿por qué te tiene que tocar un Messi? Para que tú le puedas dar todos los galones para que haga ciertas cosas dentro del campo que otro futbolista, por ejemplo, no haría. O no le permitirías hacer, por ejemplo, a Henry, ¿cuántas veces le echó la bronca a Guardiola diciendo, tío, no me corras, no me corras por aquí, quédate donde tienes que quedarte, un tío que siempre había jugado al espacio, un tío que le gustaba llegar hasta la línea de fondo y centrar o jugársela en el uno contra uno, y Guardiola le decía, tío, quédate ahí, si yo quiero que te quedes ahí para que los defensas no se vayan, o sea, se queden cerca de donde tú estás y los espacios se generen en otros espacios, en otros puntos del campo. Pues sí, se lo decía él, pero claro, a Messi no se lo podía decir porque el tío te resolvía un partido en 3-2-1. Pero esto es muy importante porque el hecho de que Ancelotti quitara los rondos, te dice, el estilo de juego es muy complicado, o sea, es muy diferente al del City, Barcelona, etcétera. Claro, este hecho, este pequeño detalle define muy bien lo que muy probablemente vamos a ver también con Flick. Yo no creo, a menos que haga, yo qué sé, tío, el truco mágico del siglo y convierta el Barça del 4-3-3, que independientemente de la estructura que utilices, utiliza siempre los espacios, siempre la posición de los jugadores dentro del campo para generar superioridades, para utilizar los pasillos que debes utilizar, para bascular el juego de un lado a otro de forma que vayas confundiendo la defensa, generando nuevos... Todo esto no lo vas a hacer con Flick. Con Flick tú vas a pillar el balón, te vas a ir para arriba, vas a hacer un par o tres de pases y te la vas a jugar. Y ahí, ¿qué va a pasar? Que como no estamos acostumbrados, como no estamos acostumbrados en el momento en el que el rival, que además el rival sabe que vas a jugar a algo con lo que tú no estás acostumbrado, porque esto también, una de las cosas mayores, errores que cometemos, que cometen todos los que comentan sobre fútbol en las redes sociales, es obviar, es olvidarnos de el factor tu rival. No se habla nada del rival. Y todos los que forman parte del FC Barcelona se pasan preparando el partido en base al rival. Y nosotros, cuando hablamos, me incluyo, cuando hablamos del Barça, ¿por qué hablamos del Barça? Porque la gente se fija más en el Barça. Pero tú, tú has preparado un partido para jugar contra un rival. Y a ese rival lo conocemos, o el Barça lo conoce muy bien y lo ha estado estudiando. Y al rival también le ha estudiado al Barça. ¿Y qué pasa? Que tú sales al terreno de juego, el rival sabe que tú tienes a un nuevo entrenador, que no vas a dominar la idea el primer día. Y por eso digo que los primeros partidos de liga, a menos que haya un milagro, un milagro, vamos a perder muchos puntos durante los primeros partidos de la competición. Y ahí va a ser un punto muy importante, sobre todo para el barcelonista mediocre, para saber aguantar, si somos capaces de aguantar. Dos, para saber si efectivamente el modelo que quiere implantar Flick se ajusta a lo que nuestros jugadores le pueden dar, que yo estoy convencido de que sí, porque evidentemente sabe más que yo, y si él dice que puede sacar oro de esa plantilla de jóvenes, si está de acuerdo con que Laporta no pueda fichar, si está de acuerdo con que tengamos que abrocharnos un año más el cinturón y tirar con lo que tenemos, pues oye, chapó, tío. O sea, sería la hostia. Pero en mi cabeza, en mi cabeza, no cabe otra posibilidad que no sea que durante los primeros, ¿qué te puedo decir? Cinco partidos de liga, lo vamos a pasar muy mal, tíos. Muy mal. No van a salir las cosas, nos van a marcar goles, me estoy anticipando, igual me equivoco, pero yo en mi cabeza, con la experiencia que tengo, ¿vale? Yo te puedo decir que van a caer muchos goles. No sé si perderemos el punto, los puntos, pero que goles nos van a marcar porque la estrategia de defensa no está, no es lo que tenemos que, no es lo que hacemos con el 4-3-3, por ejemplo. Tienes que defender ahora con una línea de dos, con un cuadrado de dos, dos, los dos defensas y los dos pivotes. Eso sí, te toca defender. Como uno de los dos del doble pivote, ya bien sea Kimmich o sea De Jong, se hayan incorporado al ataque y hayan querido hacer alguna filigrana por ahí en tres cuartos de campo o en la frontal del área, como tú te tengas que enfrentar tres tíos contra Vinicius, contra Mbappé, contra mi prima, o sea, hasta luego, o sea, hasta luego. O sea, a Araujo le sacaron la roja esa contra el PSG, pero le van a sacar más de una porque va a tener que tirarle, vamos, de los pelos del culo al que salga por ahí en carrera. O sea, claro, es que no sé, no sé, no sé. Y eso es el miedo que me da. ¿Capacidad goleadora? Sí, sí, porque si tú eres capaz y sé que lo será porque tenemos calidad suficiente para llevar al equipo hasta más allá del medio campo, como digo, tres cuartos de campo, jugártela un poquito ahí a meter pasas en profundidad a ras de suelo, para ganar la espalda, ya bien sea la min, ya bien sea Rafinha o el que venga, bien, pero, claro, cuando tú pierdas el balón el rival también te habrá estudiado, sabrá que ciertos conceptos defensivos no los tienes todavía bien asentados en tu cabeza, que, claro, que las categorías formativas del club están jugando una cosa y tú quieres jugar a otra y ahí los rivales no son gilipollas, los rivales también juegan, invierten muchas horas y sobre todo invierten muchísimas más horas cuando se tienen que enfrentar a un rival tan grande como el Barcelona, el Madrid, el Atlético, el Valencia, bueno, el Valencia no tanto, pero, qué sé yo, al Girona ahora mismo, que estaba allá en una racha muy grande, pues, hombre, evidentemente el rival no es tonto y te va a poner en problemas y además no es una cuestión solamente de cambiar piezas, es decir, no, es que antes jugábamos con el 4-3-3, esto es otro error que la gente se cree, no, es que como son futbolistas, no, no, ya, ya, pero es que jugar a lo que juega el Barça en categorías formativas hasta el B, digamos, hostia, hasta el B, a lo que ha jugado el Xavi hasta ahora, a lo que juega Guardiola, a lo que juega, ¿vale? jugar a ese juego, jugar a ese tipo de fútbol requiere no sólo de una, de unas cualidades de los futbolistas muy determinadas, sino que el hecho de cambiar el estilo implica que su comunicación corporal dentro del equipo, su, los movimientos que realizan cuando reciben el balón y cuando tienen que atacar, cuando tienen que cubrir espacios, cuando tienen que, todo, todo, pequeños detalles que no os imaginaríais tienen que cambiar, tienen que cambiar el, la velocidad a la que el, el futbolista recibe el balón y se desprende de él rápidamente sin, ¿vale? Hay unas cositas que me he fijado en el Barça de, de Xavi, que los jóvenes sobre todo, a pesar de que lo han estudiado mucho en las categorías formativas, etcétera, etcétera, tienen, no escanean, digamos, como lo hacían, por ejemplo, no escanean el, el, el campo, cuando, antes de recibir el balón tú tienes que mirar a todas partes como hacía Messi, no sé si lo habréis visto en alguno, en muchísimas ocasiones, ¿no? Antes de recibir Messi el balón está mirando a todas partes, está mirando, escaneando, también lo hacía muy bien Busquets, Xavi, Iniesta, todos estos futbolistas que son tan técnicos que lo primero que aprenden cuando llegan al Barça es a pensar y a mirar, a mirar tu entorno, a saber con quién te puedes asociar, saber con quién puedes comunicarte, porque el fútbol es sobre todo comunicación, comunicación, eso es muy importante, tíos, y eso, y eso no se ha estado haciendo en muchas fases de muchos partidos del Barça de Xavi, porque le faltaba, digamos, ese punto de ambición, de querer ir a por más, de, como decía ayer o en otro día, ¿no? de ser un equipo mucho más debido a la plaga de bajas que teníamos, a la falta de ese pivote defensivo que te pudiera poner un poco de orden, etcétera, faltaba, ¿no? Ese tipo de chispa, de decir, hostia, ahora cojo el balón a ver a quién se lo puedo pasar rápido, no, ellos tendían más a coger el balón, a guardarlo ahí con un par o tres de toques y luego ya pues pasarlo al compañero, al que estuviese pues libre de marca, al que estuviese más cómodo para recibir el balón. Cuando el fútbol del Barça, digamos, el original, ¿vale? No el hacendado, el original del Barça es coger el balón pero una vez que tú lo coges tú ya sabes dónde va ese balón y cómo te lo puedes, y cómo te puedes desprender de ese balón, a quién se lo puedes pasar y qué vas a hacer tú inmediatamente cuando él lo coja. Es que son tantas cosas, tío, que es difícil explicar todo esto y mucho más si no vemos imágenes. Yo me voy a buscar la vida para poder poneros imágenes de fútbol porque esto es insoportable. Hay muchas cosas que os quiero explicar y no las puedo explicar porque no tengo ejemplos y sin ejemplos pues qué quiero que os diga. Bueno, nada, tío, es que me pongo muy triste y me cabreo mucho con cómo estamos ahora mismo y sobre todo bajón total con la porta de este segundo mandato porque ya digo, o sea, no lo reconozco, no lo reconozco y es más, no lo quiero reconocer. Bueno, nada, mañana os traigo otro vídeo de estos así rápidos que puedo hacer. Bueno, rápidos, madre mía, tío, 23 minutos que no me da la vida, tíos. Mira que ya vivo más cerca, mira que tal, pero es que no me da la vida. Pero bueno, y si puedo hacer estos vídeos así sin cara y luego dejar los vídeos de Batman con todo y con Catwoman para los fines de semana, viernes, sábado y domingo, pues casi que mejor porque si no, realísticamente no puedo hacer vídeo, es imposible. Nada más, déjame un like, suscríbete y hasta la próxima. Chao.